Muy buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Vengo a esta tribuna a presentar el siguiente dictamen referente a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Hay una reforma que nos ha tocado a todos y es la que hace falta en el concierto de reformas que han llamado estructurales. Se trata de la reforma urbana. Una reforma que toca el territorio donde se desarrollan nuestras vidas, nuestra economía, la inclusión social, la innovación y que genere el encuentro e intercambio entre las personas. Una reforma que impacta directamente en la calidad de vida de los habitantes de las ciudades. En sus tiempos de traslado, en el desarrollo de la economía local, en la inclusión y cohesión social que tanta falta nos hacen en la seguridad de nuestros barrios, en la productividad y competitividad de los centros urbanos, en el equilibrio ecológico y en la sustentabilidad de nuestras ciudades. La llamada reforma urbana es una gran reforma porque en ellas y en nuestras ciudades habita el 80% de la población y todas las actividades que se realicen tienen por necesidad que tener un espacio urbano. La ciudad es el gran invento de la humanidad. Permite crear comunidades interrelacionadas. Permite definir la calidad de vida. La ciudad es dinámica, se encuentra constantemente en evolución. Más en un mundo como el de hoy en día que está caracterizado por la evolución del cambio y por la diversidad humana de las personas que habitamos nuestro mundo. La diversidad humana requiere también para hacer reflejo en estas ciudades de flexibilidad, de modelos urbanos flexibles, tener capacidad de adaptación, quitarle la camisa de fuerza porque la población no es de masas como se pensó en el siglo pasado. La población no es uniforme. Primero el ser humano hace a las ciudades y después son las ciudades las que influyen y afectan al comportamiento humano. La ciudad es el hábitat de los seres humanos. Por eso la ciudad es profundamente humana. Por eso la reforma urbana también es llamada la reforma humana. Hemos tenido en los últimos 40 años, y lo puedo decir también en el mundo, un modelo urbano excluyente. En 40 años, en donde el mundo se ha transformado, hemos seguido con la misma legislación. El mundo ha reconocido que ha habido errores en la concepción urbana. Ha habido omisiones. Por ejemplo, voy a mencionar dos. En la actual legislación no se toca el tema del espacio público. Las banquetas, las vialidades, los parques, las áreas comunes, que son la columna vertebral de una ciudad y no están presentes en nuestra legislación. De ese es el tamaño de la omisión. La zonificación, que era una de las grandes promesas regulatorias de los últimos 50 años, ha destruido los barrios. Separando los usos urbanos y haciendo que la gente cada vez tenga que emprender grandes trayectos para movilizarse, para vivir, o para consumir, o para trabajar. Quedando todo a grandes distancias. Los síntomas que vemos son afectaciones en la salud. ¿Por qué? Porque ya no se privilegia al peatón. A la seguridad, porque ya no hay ojos las 24 horas caminando por las banquetas. Los traslados se han incrementado. La gente dura de dos a tres horas diarias en transporte. ¿Y qué decir de la contaminación? Y, por supuesto, la convivencia. No por nada los bienes raíces con mayores plusvalías hoy en día son los bienes raíces que se hicieron en la primera parte del siglo pasado y en el anterior siglo, en el siglo XIX. Qué increíble, pues, que esos principios hoy comercialmente están mejor valorados. Este modelo ha afectado, sobre todo, a los más pobres. Expulsando a los más pobres a las periferias. ¿Y por qué? Pues porque les pedimos tantas restricciones para vivir en buenas ubicaciones en la ciudad que prácticamente les hacemos imposible la vida dentro de estas ciudades y se tienen que ir a la periferia. Les pedimos que compren una cochera en un edificio vertical cuando ni siquiera tienen coches el 80% de las personas. Y esto eleva el costo. Limitamos las alturas, pues, haciendo mucho más caras las mejores ubicaciones para quienes no tienen los suficientes ingresos. Y también, pues, la sobreregulación hizo y expulsó a la mayor parte de los mexicanos que inician 900 mil hogares al año. En este país, 500 mil, o sea, el 55%, lo inician esos hogares en zonas ilegales, en zonas de peligro o en zonas irregulares. Esa es una gran tragedia del resultado urbano de hoy en día en nuestras ciudades de México. ¿Por qué? Porque no se reconoce la realidad mexicana que es la urbanización progresiva y la autoproducción de vivienda. La movilidad motorizada ha sido privilegiada. Las autopistas. Y como dicen bien, no hay mejor estrategia para el transporte que no necesitarlo. Pero hemos destruido los barrios en donde teníamos muchas soluciones a los equipamientos y a los servicios a nivel peatonal. Expulsando a las pymes de nuestros barrios. ¿Qué proponemos en esta reforma? Que ha sido y está impulsada por un número muy importante de ustedes y por comisiones unidas que han de manera unánime presentado y yo represento ahorita la presentación de este dictamen de senadoras y senadores que están comprometidos y que han estado analizando esta propuesta. Un modelo urbano democrático e incluyente. Muy propio para el siglo XXI. Un modelo urbano que se adapte al ciudadano y no como hasta hoy el ciudadano se tiene que adaptar al modelo urbano. Un modelo urbano cuyo centro sea la persona. Que permita y reconozca la diversidad humana de nuestras ciudades. Un modelo urbano que permita la evolución, la capacidad de adaptación y la flexibilidad para responder a las diversas necesidades, gustos y capacidades de las personas. Un modelo urbano que reconozca que la columna vertebral de nuestras ciudades es el espacio público, el espacio común, las vialidades, las banquetas y los parques que verdaderamente son la función principal del gobierno. Que el gobierno tiene que prever con décadas de anticipación a que llegue el desarrollo la buena traza de este espacio público. Porque va a definir la calidad de vida y la capacidad y el potencial de nuestras ciudades. Un modelo urbano que respete decíamos las necesidades, gustos y preferencias de la gente. Que cada vez son más diversas. Un modelo urbano que rescate conceptos como el barrio. Un barrio de usos mixtos con diversidad humana, con diversidad de tipologías de vivienda, que rescate principios urbanos que fueron desarrollados a través de la experiencia urbana de miles y miles de millones de personas que con sus decisiones van construyendo las ciudades. México con esta reforma urbana puede ser punta de lanza. Punta de lanza para Latinoamérica. Punta de lanza y ejemplo como lo fue en el pasado para el mundo. Tenemos en puerta hábitat 3 para que México vuelva a ser ese ejemplo y ese referente urbano. En esta iniciativa que se está presentando ya dictaminada pues han participado no de ahorita sino de mucho tiempo atrás funcionarios públicos comprometidos con el tema urbano de los tres órdenes de gobierno, institutos de planeación, funcionarios del ejecutivo en los estados pero sobre todo expertos y sociedad civil que ha estado interesada y luchando desde muchos años antes desde legislaturas anteriores. A ellos los honramos, a ellos les agradecemos su enorme compromiso y su participación y esperemos que con su apoyo esta reforma urbana sea ese referente para Latinoamérica y para el mundo para que México vuelva a ser ese país de las grandes ciudades ese país que reconozca en sus ciudadanos ese gran valor humano y ese gran valor urbano. Muchas gracias. Gracias. Gracias, senador Burques. Lo felicitamos.